¿Cuál es el partido de la final? Y ya está, objetivo conseguido. Evidentemente es un partido muy muy importante y así lo afrontamos. ¿Sabes qué pasa? Que es que joder, luego voy a casa y digo joder que bien ha salido todo esto y tal. Y me meto ahí en estas historias vuestras de Twitter y de estas historias y veo que el Huesca también ha comido junto. Digo ya la hemos liado. Justo el miércoles había el Huesca también tenido ellos una actividad y una comida juntos y ya me quedé más chafado. Bueno, estas cosas funcionan y vienen bien, pero evidentemente no hay que traducirlo en que pueda ser algo definitivo de cara a conseguir los tres puntos el fin de semana. Sí, tiene jugadores sancionados, también Alexander que tampoco puede estar. Bueno, tiene bajas importantes, tiene un buen equipo. Lo lógico a estas alturas de competición es tener bajas, pero bueno, tiene un buen equipo. No solamente un buen once, tiene una buena plantilla y tiene jugadores suficientes como para cubrir las bajas. Bueno, es un equipo muy compacto, un equipo fuerte, un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que se encuentra muy cómodo jugando fuera de casa, con jugadores con mucha experiencia, sobre todo en la parte de atrás y jugadores arriba muy desequilibrantes. Es un muy buen equipo que está haciendo una gran temporada. No hay más que ver los números que tiene y las posiciones que ocupa y el objetivo que busca. Bueno, no he querido ver el partido. Suelo ver algunas veces el partido contra el equipo. Sí, por la primera vuelta no lo he visto. Me centro más en lo que creo que, no en lo que hicimos mal allí, porque ha pasado mucho tiempo. Muchas veces centrarte en eso cuando han pasado tantos meses, tampoco luego el partido se corresponde mucho a lo que es en la segunda vuelta. Y me centro más en lo que creo que tenemos que hacer de cara al fin de semana que en lo que sucedió allí. Sí, 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 estamos totalmente de acuerdo. Es una cosa, está ahí, no hay vuelta de hoja y tenemos que ser capaces de no encajar, de dejar la puerta cero, porque el equipo mete goles y tenemos que ser capaces de que los goles que metamos sirvan para conseguir los tres puntos, porque es imposible o muy difícil que todos los días puedas meter tres goles porque hayas encajado dos para llevarte los tres puntos. O sea, que es algo muy evidente que tenemos que ser capaces de encajar menos goles y dejar la puerta cero. Está claro. ¿Qué hacemos? Ponemos los cuatro defensas. Vamos a ver, me planteo, claro, sí, me planteo cosas, las pienso, las analizo, las hablo. Yo, claro, tú lo plantearías, lo pensarías, lo darías vueltas. Lógicamente lo hago y llego a conclusiones, pero en ello estamos. Vamos a ver, mirad, llevo dos meses y medio de entrenador, más o menos, ¿no? Dos meses, dos meses y medio. He adelgazado casi cinco kilos. Me cuesta dormir por las noches. Me preocupo, joe, que la gente sepa que tiene un entrenador que le está costando la salud. No, pues bueno, evidentemente esta es una profesión en la que el entrenador está sometido a presión, ¿no? Y que tienes más, es más el esfuerzo mental que el esfuerzo físico. Yo trabajo muy poco físicamente, pero mi cabeza da vueltas y, bueno, pues es una de esas noches en la que te cuesta dormir y ya está. Pero no os preocupéis por mi salud ni por mi vida privada, que está bien, está bien. Gracias, igualmente. Bien, es que trabajan muy bien, es que trabajan bien. No tengo ningún motivo para quejarme en ese aspecto. Pero hemos tenido esta actividad, como decíais, esta semana y los entrenamientos están bien. Los jugadores, pues lo que os digo un poco a principio, o sea, lo que os digo un poco a toda la semana, pues a principio el jugador cuando vienes de perder está peor, pero luego ya se va encontrando mejor y ahora ya está todo el mundo con ganas de que llegue el domingo y ya está, ¿no? Ya está. Nos faltó continuidad. Yo creo que ese partido nos faltó continuidad. Luego también nos sorprendió un poco en su posicionamiento el Luka. Nos defendían a los de fuera y nos dejaban salir al central, a Fran. Tuvimos ahí algún desajuste, sobre todo en la primera mitad. Yo creo que fue más por cuestiones tácticas que una cuestión de actitud o de pensar de ir a por el partido. Evidentemente yo creo que en ese aspecto se ve claramente que dentro de fuera somos un equipo que va siempre hacia adelante y que va por el partido. Pero ahí nos costó porque, insisto, que creo que fue más, nos sorprendió un poco la posibilidad de que sus dos delanteros nos presionaban a los dos laterales más que al central y tuvimos problemas al principio para sacar el balón con Fran y luego ya lo reajustamos en la segunda mitad y estuvimos mejor. Yo creo que va más por ahí. No, bueno, pues ya le veréis. Quiero decir, el otro día estuvo con nosotros aquí en la actividad en Sobrón y, bueno, pues él está con muchísimas ganas y a ver si pronto ya está con nosotros.